hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con texcon y antes de comenzar con el gameplay pues pedirle como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan que escriban en la caja de comentarios mi gente lo que le apetezca lo que ustedes quieran saber da igual no hay lío con eso mi gente no hay problema lo otro pues bueno agradecer a las personas que se han suscrito últimamente al canal se lo agradezco de todo corazón gente muchísimas muchísimas gracias gracias mi gente bueno vamos a lo que vamos mi gente que tenemos que hacer una misión silla porque había por aquí un segundo estoy lleno que era esta de aquí aquí quiere unirse localiza la zona de los saqueadores pues a ella vamos a ella y esta será la principal eres irremplazable mamma mia vaya nombre le ponen a las misiones un trabalengua un segundo irremplazable esto se escribe así está más mamma mía mamma mía venga gente que quería conseguir un poquito de combustible eso sí sí creo que estaba por aquí creo que estaba por aquí si no me equivoco míralo aquí gasofa gasofa le echamos a la moto y nos vamos directo a la misión me entra estaba seca seca ya mamma mamma mía venga eso es eso es parque eso por ahí les jugo vale ojo 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 que me ha aturdido si lo que tú quieras no me vas a coger boba en mi habitable en mi habitable tal como tú llamares antes de que se cae arriba venga el leo ojo por aquí ah no o no porque me he marcado por aquí y después por acá Cuidado Que casi me extraño Para mí Pero por aquí no puedo pasar Como me marca que por aquí Un oso normal ¡No, no! ¡Que me revienta! Es un A Uno solo de este franco, chaval Un solo disparo de este franco Flipante Un solo disparo a la cabeza Carne, carne, carne Vamos a poner el puntillo este que nos queda aquí A donde dijimos que yo Está aquí Ajuste de cuentas O de cuentas Otorga a las armas cuerpo a cuerpo La posibilidad de ejecutar una eliminación crítica Sobre humanos, zánganos y renacuajo A mí Abate Pulsa el R2 Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo Cada ataque Con éxito Tendrá una probabilidad De ejecutar un golpe crítico Pulsa el triángulo Cuando se indique Para ejecutar una eliminación crítica Ok Hay que estar atento con eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espera No acabaré de quemar esta zona de nidos Pero tío ¿Qué me estás contando? ¿Habéis nidos aquí? Ah, pero estos son aquí arriba En el En la base Dentro de la base esta Estos de aquí De hecho Vamos a echarle humo Mira, ahora sí puedo entrar Que antes no podía ¡Venga! Tranquila Otra recompensa Ok No Mamma mía Es tanto No muérelo Ventrix, bro Pero van a parar de venir Hostia, es que mata Es flipante el daño que tiene De uno, dos y paro Pues bueno Esto parece que no No lo paran de venir Mamma Que tengo uno atrás Métete a él ¡Tío! ¡Ojo! ¡Ca hay más! No se le decía Otra red Tío, pero esta zona Estaba fundida El zombie Oh, que esto tiene Una alarma Creo Ya va a comenzar Y con salta de ahí Oh, que hay un tanque de gasolina ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Dios Vaya cantidad de zombis que hay aquí Entre los normales ¿Dónde está? Puto nido Estará cerca Sí, hay que parar ¡No, qué надо! ¡Calma! ¡Pero tío, esta ande va! Tengo la espalda también Dios Que está el zombie que da el pecho aquí Vale, me he quedado otro cuerpo por aquí por registrar Puede que esté aquí adentro Esto es, bueno, cuerpo La mitad de un cuerpo Y a ver qué hay aquí adentro La ceniza que siempre dejan Y nada interesante en realidad Vamos por el otro nido que estaba acá Hay muchísimos zombies aquí Muchísimos Los escucho pero no los veo, tío Vamos a verlo aquí uno ¿Para qué se cae el tonto este? Aquí hay otra orejilla que hay que coger Ya está Y nos faltaría otro... Sí Por aquí Aquí hay algo Vamos a ver qué es lo que es ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí Venga, suena limpiecita Vale, vamos a echar un hojaso ahora cuando se rompa eso ahí Aquí no hay nada Vale A ver, un tonto ya lo estoy viendo Una tonta en tu caso Pero, bro Vale Los residuos de siempre Vale, esta zona está limpia Vamos a mirar Sí señor, está limpia Ahora Ojito que quiero coger eso Por aquí es Me estoy alejando demasiado de la moto En caso de que necesite munición va a quedar muy, muy lejos Pero bueno, es lo que hay Combustible ya encontré Ahora necesito encontrar el generador de energía Generador, generador de energía ¿Dónde está? Mira, en el momento dejamos esto aquí ¿Por qué? Porque voy a ir quitando esto Pero sería lo más Quizás aquí arriba vamos a tener la mejor vista Vale Estaba mirándose a ver más voz Si no, mira el generador aquí Ya lo vi Y esto va a concentración La energía esta La energía esta La jeringuilla esta Como le llaman a esto aquí Vale Vamos a quitar estas dos bocinas Era un campo de De fútbol Del fútbol americano Ahí se ve la La portería Por llamar de alguna manera No sé cómo se le llama esto Creo que es portería también Y las líneas ahí en el suelo Vale Espero que no tengan más Alarmas por aquí Estoy mirando las torres A ver Tío, pero súbete Perfecto Si queda otra más por ahí Ya la escucharemos De todas maneras estoy tocho Así que si se hacen los locos Lo pongo a Tío, me pasa a veces para acá Generadores por aquí Por aquí Sí Míralo aquí Vamos a ver Luces verdes Bien Las luces verdes son buena señal Vale Es como una misión de búsqueda Pero eso no es lo que venimos a buscar aquí Vale No sé por qué me pone Como que vienen zombies Aquí no hay nada Vale, una grabadora Una grabadora No, deje todo eso No hay espacio No vi la orden ¿Qué pasa? ¿Por qué nos escaqueamos? Visto el vídeo por satélite Ya viene Durma 97 La I-5 Van a alcanzarnos en menos de dos horas ¿Qué? ¿Infectados? No Turistas, imbécil Si Infectados ¿Qué pasa? A millones ¿Y el campamento? ¿Los retugiados? Mira ahí ¿Cuántos helicópteros ves? No sé Media docena ¿Y cuántos refugiados? Unos cines Más Más Muchos Fosible rato ¿Pillas? Bacenos vamos Discretamente ¿Cómo coño voy a conseguir Fosible? Calla ¿Entendido? No vamos Ni a avisarles Sí, señor Sí, los mejores Bien hecho Ollas Aquí quizás Aquí dentro Vale Marcha bien Marcha bien Deacon Pues no la encontramos Todavía Vale Aquí quizás Sí, señor Fosible Fosible Pero si es que me marcaba ese círculo azul claro en el mapa turquís ¿No? Porque había estado esta misión de encontrar el posible Genial Ahora sí Bueno Perfecto Joder Me los va a echar a todos encima ¿Qué cosa te va a echar? Ah, que hay un montón de No, mamá Mía Espera un segundo Ahora veo que hay un montón de bocinas A ver, vamos a ver Un inyector de nero Lo que pidió el doctor Inyector de nero, exacto Concentración Sí Tengo que Centrarme Para que ya no bocina Rodear las barricadas Se disparará a los que ¡No! Hay que hay otro Saca, 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 saca ¿Están todos? Sí Joder Vale, no pasa nada Estamos bien como estamos Muy bien Así que no hay problema Eso Hay que ponerle arma Y ponerse No ha fallado ese Ese no Le dan la cabeza A ver si lo va a que vendrá Déjame probar la pistolita Completo No, no, no Completo No, que viene en más pereza No, no, no Mamma mia Mamma mia No, no, no 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 No No, no 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 Mamma mia, como quieren que me haga una horda de esto, que si que no es normal lo que te tienes que estar en el caso. Pistua ansin. Joko hiatus? ¡Mamá mía, tío! Pero yo que así, estos tontos Ya puedo salir de aquí y montarme la moto Quería quitar La bocina esa, pero no va a ser posible Pero no, ahora no No quiero, no quiero pegarme ¡Tío, para! Pero que vienen todos a por mí, tío No fastidies Pero que locura es esta, tío Me han fumado un tabaco, pero bien grande La verdad es que van a dejarme morir Es que es imposible ¿Cómo voy a matar a toda esta gente? Para más remate, cuando he querido salir, me hubiese dado tiempo El juego es tan troll que me vira la moto, ¿no? Me viran la moto contra la... Para que no pueda salir Contra el pedazo de piedra que había ahí y ya está Me cierran el espacio por donde podía salir Que vienen ya detrás de mí la horda entera, tío ¡Mamma mía! ¡Pesadilla! Vale Ya está ¡Pesadilla de... Me engendro, zombies, locos Y esta misión, ¿dónde va? Espérate, espérate, espérate Que no voy para allá Vamos a esta misión Se ve que ya... Digo, que extraño Me están marcando para el otro lado ¡Pesadilla de... ¡Vamos! Tío, no me hagas reír. Mamá mía, vaya que había zombi ahí. Vale, me ha quedado al lado. ¿Dónde está Satan? Vale, se están yendo, se están yendo, eso está bien. Mamá, que hace horda tío, eso necesito un cañón yo aquí. Mira la tonta que hay allí. Me apoya. Allá vamos. Se han separado unos cuantos de la horda que viene a por mí. No, no, no. No me puedo acercar por los tontos estos que están aquí, ¿no? O la horda. Vamos. Vamos. Como que no pueden entrar al campamento, ¿verdad? Vamos. 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 Eso ha sido un montón de saqueadores. Vamos. 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 Este campamento, gente. No sé cómo entrar. Dios, qué manera de complicarse esta misión. Me grande por la horda de zombies esta. ¿Qué siguen ahí? No, que siguen ahí. ¡Eh! ¡Construido una puerta mejor! ¡Mettete ahí! ¡Vale! ¡No! ¡Mettete! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué tonto, tío! Mira, lo que me he quedado es sin munición ya, pero bueno... ¿Dónde lo que hay? Aquí está. ¿Por qué no puedo rescatarlo, tío? ¿Por qué no puedo subir? ¿Vuelve a la orilla, vale? ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien me puede explicar por qué no puedo ya ayudar al tonto este? No puedo salir por ahí. ¡35 minutos! ¡Al fin, tío! ¡Mamma mía! A ver, a ver, a ver qué tiene que salir de aquí soy yo. Aumento de confianza en Diamond Lake. ¿Dos? ¿Ya tengo el nivel 2? ¿Con esta gente? Sí, tío. Ya puedo ir a comprar las cositas, el motor de la moto y todas esas cosas. A ver si puedo salir por aquí. ¡Mamma mía! Mira lo que hay aquí. ¿Me marca algo aquí? ¡Ah, esto es! Y hay otro más. Venga, por la moto y a la base. Se había buggeado un poco la misión, ¿no? Me tuve que alejar, dar una vuelta y volver a acercarme. Hasta que se activó. Eso fastidia bastante cuando pasa. Vamos a viajar con viaje rápido a... No, Wizard Island 9. Vamos a viajar aquí. Que quiero ya tunear la moto por completo. Tengo creo que 6.000 créditos y la voy a tunear completica. Vale. Abra la puerta. Ojo, aquí vamos a vender cositas porque necesito platita. Vaya, traba ahí. Quería preguntarte. Tú... Bueno, parece que estás lejos de casa. Estudiaba teatro en el colegio universitario de aquí. Vamos, ornitorrinco luchador. Soy... Soy... Era estudiante de intercambio de Yokohama, en Japón. Ya me lo imaginaba. Sí. Bueno, como ha dicho, lejos de casa. Ya veo. Adiós, Cabo Saint John. Bye, bye, Shazi. ¿Cómo le va hoy al Cabo? La munición la puedo comprar en el otro, en el otro campamento. Exacto. Vale, la moto, la moto aquí es mecánica. Cabo Saint John. ¿Cómo va la cosa, eh? Sargento. Estética. Está full. Vale, un segundo. Vamos a ir a ver las gomas. Yo pensé que habían gomas grandísimas. O fue en el otro campamento, ya ni sé. Estos son mejores, ¿no? Vale, sí. Por mucho que estas me gusten, estas son mejores. La vida es útil. Vale. Sí, señor. Vamos a poner esas cosas y ya no sé ni lo que parece la moto. Pintura. La cuestión... Ah, va, no es aquí. Es en este lado, ¿vale? Me acuerdo. Vale. Lost Lake. Protector. Esta ya la tenía. Esta también. Esta era la que más me gustaba. La naranja. Vamos a dar de todas maneras, por el momento, la de Lost Lake. Y vamos a meterle el rendimiento. Motor. Ahí vamos. Va muchísimo mejor. Ese oro, crack. Esto necesito nivel 3 con ello. Como... Bah. Ahí está. ¿No te...? Vale, como vale, tío. Dios. Está guapo esto del... Pero no vale la pena. Voy a usar esta. 3 mil y tanto, tío. Ah, aquí donde están las gomas, creo. Ahí está. Y me la puedo poner ya. Esa de ahí es una buena pieza. Esto ya está full. Y esto... Sí. Sí. Venga, perfecto, gente. En el cabo guaperas. Ya te... En el cabo guaperas. Sí, sí, sí. ¡Venga, mamá mía! Mira el animal de moto que tengo ahora. Dios. Todavía le falta el tanque y todo lo otro. Bueno, gente. Voy dejando el capítulo por aquí. Que no quiero que se alargue mucho. En el próximo capítulo, pues, iremos a hacer la misión esta. Eres ir... Irreemplazable. Eso vamos a hacer en el próximo capítulo. Creo que sería lo más inteligente para que este capítulo no se alargue más ya de la cuenta. Así que nada. Un abrazo, mi gente. Y como siempre les digo. Cuídense mucho. Se les quiere un montón. Chao, chao.